Y bueno amigos tarantuleros, en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de unas tarántulas que pedí en Arágnida. Tuve el tercer unboxing, el primero fue unos escorpiones, los otros fueron unos trabajos y esta vez van a ser unas tarántulas. Las tarántulas que pedí son tarántula naranja de las Filipinas, o su nombre científico es Orpanoicus Filipinus. ¿Por qué se pronuncia? Y pues bueno vamos a proceder el unboxing. Y para que vean. Yo creo que por aquí. Y aquí podemos ver. Y ver aquí. El contenido del producto dice que es una UCB. No sé si sea, bueno, obviamente son legales, esto está dentro de la página de Arágnida, de Jorge Mendoza. Pero no sé si el cafeta no pueda mandar animales por envío. Y por eso le ponen otro nombre y no le ponen como animales vivos o algo así. No sé si ya le hubo como una prohibición sobre eso. Pero pues bueno, vamos a proceder a la cruz, la cruz también. Este, hay dos y están pequeños, no están tan grandes. Este, vamos a ver. ¿Qué tal? Creo que ya con eso quedó. ¡Oh! Siempre había querido que me las mandaran en una cajita como esta. Siempre veía videos de unboxings. Animales y las mandaban en una cajita como de... De una hielera, no sé, puede ser como de este material. Y... Ah, es lo que un día me mandan de esa. Y hoy se cumplió ese día. Vamos a mover un poco más la cámara de abajo. Perdón por ese dedo. Mover. Un poquito así. Sí. Sí. Tengo que ponerla más cerca. Y pues bueno. Aquí nada más tendremos que cortar. Un poquito un poquito. ¡Ya, ya! Bien. Y aquí están las lántulas. Aquí está un plástico. No se sirva. Un plástico. Y... Supongo que este... Es el recibo. De la venta. Sí, así es. Pero obviamente pues no lo voy a enseñar. Porque por ahí vienen... Unas cosas como de domicilio y esas cosas. Pero... Bueno, aquí está el recibo. Vamos a ponerlo por acá. Y pues bueno. Vamos a poner esto aquí. Para que vean... Ahí están en televisión. Espero que lleguen vivas. Porque... Bueno, nunca me ha pasado que llegue algo muerto. Pero... Siempre hay una primera ocasión. Las pedí... Bueno... Ahí en la página decía que eran juveniles. De hecho se me hace raro porque consulté otras páginas. Y decía que llegaban a medir hasta 15 centímetros. Y ahí decía que eran juveniles. Y creo que su medida era de 3.5 centímetros. Entonces yo no sé cuál es la proporción de edad en centímetros. Que así de juveniles ya tienen... Juveniles me suena... A como si un humano tuviera unos 16 años. Y adulto tal vez a los 20. No sé. Entonces... No sé si crecen demasiado rápido. A lo mejor crecen igual de rápido que las que murimos. Pues bueno... Pues bueno... Aquí está. Dice... Arácnida... 09K207... 46, 12, 16... Este... No sé qué significa eso. Este... ORPH 040 y 037. No sé qué significa. Bueno vamos a verla. Una está aquí de hecho. Ahí ya alcanza a ver. Voy a sacar... Más un tubito. Ahí está. Vamos a ver si la otra se alcanza a ver por ahí. No, creo que la otra no se alcanza a ver. Sí, pues estaban más pequeños de los que... Pensé que esta era una moda. Muchas tarantulas mudan cuando las mandan... Así de envío y eso. Ahí está. Yo creo... Que... Vamos a ponerlas en un trastito. Antes de cambiarlas a su terrario. De hecho voy a subir otro video donde... Bueno, les acomodo un terrario. Yo pensé que iban a estar un poco más grandes. La verdad no pensé que estuvieran así de pequeñas. Eh... Pero bueno. De hecho hasta compré unas plantas. De hecho ahorita se las voy a enseñar. Y dije... Ah, un terrario bien chido acá. Este, pero... Yo que... Bueno, porque no. No, nunca le atiendo a la medida que pone. Aquí está la otra. No, esta es la que ya vimos. Y aquí está la otra. A ver si esta no sale corriendo. No. Vamos a... Vamos a... Con mucho cuidado. Vamos a... Vamos a... A ver si es bonito. Y aquí como que le pusieron mucho papel. Aquí. Y acá como que le pusieron mucho papel. Aquí está la otra No sé si se alcanza a notar Su color de piel, ese anaranjado Ahí se ve Yo creo Que mejor Voy a subir otro video donde preparo Su terrario, como lo preparo Y como bueno Ya las meto en el terrario y todo eso Y también voy a subir otro video Donde, bueno déjate apuesto No voy a salir corriendo Este, donde preparo El terrario para Así que le de luz a las plantas y todo eso De hecho subí unas fotos Por ahí está la página de Facebook Para que la chequen Y subí unas fotos Donde les muestro Como quedó la luz y todo eso Bueno, las plantas que compré Las voy a mostrar Es esta Este es el pasto chino Como le dicen ahí Este Este pasto como lo ven Así es el Así crece Así no crece más grande Ni nada Este es el tamaño que alcanza Más como de sus hojas Este, me dijo el señor que Que por ejemplo lo pones así En la tierra Y se va extendiendo Y pues está muy padre Porque parece como De esos de navidad De hecho ya se acerca La temporada Este, donde venden Como musgo Creo que se llama musgo de navidad Pero este es pasto Este, lo pueden buscar En algún vivero Entonces se llama pasto chino Así me dijo el señor Pasto chino Y pues lo ponen A sus terrarios Y crece como si fuera un musgo De hecho está muy suavecito Y así Ahora También compré Estas plantas Esta planta Se la voy a mostrar de lado Esta planta Este Pues nos saca florecitas Y todo eso Pero me gusta mucho Porque No es una planta Que crezca mucho Es una planta Pequeña Y aparte Se puede Se puede podar Y puede No sé por ejemplo Mantenerla aquí De este tamaño Y así va a estar creciendo Mientras tú la estés podiendo Entonces a lo mejor Va a tener ramas más gruesas Pero va a estar de este tamaño De hecho Hay mucha gente Que les gusta hacer bonsais De plantas Y esta planta Se da mucho Para hacer este tipo De Pues de árboles No sé Cómo se le puedan decir Y también compré Un helecho De hecho Es que les comentaba Pensé que iba a llegar Más grande el animal De sea 3 centímetros Y yo me imagino No sé por qué Siempre me imagino Como que de cuerpo Y las patas aquí Y a bien grandes Pero está muy pequeña Este Pues bueno Ese es el helecho Este Me gusta mucho Esta planta Porque Guarda mucha humedad Y se puede utilizar Para cualquier tipo De animal Y pues bueno Esto sería todo Después les voy a subir Un video De cómo preparo Pues el terrario Y todo eso Cómo quedan Y cómo las pongo Pues aquí están Las adquisiciones Y pues esperemos Que nos vaya bien Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!